Sí, como es de conocimiento, la pandemia del COVID ha afectado también en cierta forma al sector productivo, toda vez de que gran parte de los comunarios tenían sus siembras, sus cultivos, y no han podido hacer las cosechas debido a la cuarentena. Lo que se ha hecho es coordinar con las unidades de gestión de riesgos, hablar con los alcaldes y dar los permisos respectivos para que estos comunarios puedan constituirse en sus chacras, si vale el término, para hacer la cosecha y estos productos agrícolas, fundamentalmente ingresar a los diferentes centros de abasto de los municipios, tanto de la ciudad de Potosí. La seguridad alimentaria continúa garantizándose, toda vez de que esta dinamicidad de la producción se está dando en las comunidades y estos productos agrícolas se están diseminando para garantizar la seguridad alimentaria mientras dure esta cuarentena y pandemia. ¿Se ha evidenciado que los mercados están abastecidos aquí en Potosí? Sí, hay abastecimiento de los productos agrícolas fundamentalmente. Lo que estamos haciendo es constituirnos en las trancas y repartir los productos agrícolas que ingresen a los diferentes centros de abasto. Reitero, la seguridad alimentaria y la producción de los diferentes productos agrícolas que se están desarrollando en todo el sector del departamento están entrando a los diferentes centros de abasto y no hay escasez de los mesos. ¡Gracias!